¡Adiós! ¡Adiós! ¡No oen a patras! ¡Adiós! 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 ¡Espató! 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 ¡Adiós! ¡Vamos a la frente! 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 ¡Vamos a la frente Olen al PS4, vean por tu lado. Vean con Dios! Vean con Dios! ¡Voy con Dios! ¡Voy con Dios! ¿Quién va a fechar? ¡Gracias! ¡Ele va a hacer el muy imagen! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos a cagar la otra ciudad, su abierto! ¡Puta nerd! ¡Orden, avisó! ¡Avisó! ¡Avisó! ¡Viva! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Ahí va! ¡Jonathan! ¡Vamos! 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 ¡Au vivo no Pace! ¡¿É?! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!